Hola, este mes un tutorial. Hoy les voy a hablar sobre los papeles para hacer origami, porque me han estado preguntando bastante qué tipo de papeles uso, entonces les voy a dar algunas recomendaciones. Así que vamos a empezar. El papel que yo más uso es el papel kami, que es un papel japonés. Vienen así, en este tipo. Son geniales porque son bien delgados. Una cara de un color y la otra cara es blanca. El papel es bien delgado y es súper resistente y tiene buena consistencia para formar los origamis. Al momento de doblarlo, el doblez no se queda marcado y blanco, como pasa con la mayoría de papeles, sino aquí es el doblez de una línea casi invisible. Por eso me encanta este papel. Además que vienen un montón de presentaciones. También vienen con un montón de texturas y de diseños. Estos papeles los pueden encontrar en las tiendas de productos asiáticos o alguna tienda especializada en papelería. Les pueden pedir como papel japonés para hacer origami. También, si están en Perú, lo pueden encontrar en el Centro Cultural Perano Japones. Y en algunas tiendas en aviación me venden productos asiáticos. Y me parece que en Mesa Plaza hay una tienda japonesa que se llama Kamayuma, Kamayuma, no me acuerdo. Pero ahí también los venden. Es más, ahí fue donde una amiga me ha comprado algunos, otros me los han traído de Japón. Y algunos los he comprado también en el Centro Cultural Perano japonés. La otra opción de papeles es los books de origami. En la mayoría de librerías las venden, en la realidad. En supermercados, en librerías. Estos papeles la diferencia es de un solo color. Las dos caras tienen el mismo color. Es mucho más grueso que el papel japonés. Eso es lo malo porque cuando más dobleces haces, más gruesito se pone y es más difícil seguir armando el origami. Pero no es imposible. O sea, puedes hacer varios origamis con este tipo de papel. Yo los he hecho. Es accesible, es económico. Y también queda bonito. Vienen siempre un montón de diseños en el mismo book. Y esos sí los encuentran en cualquier librería. Hay incluso de varias marcas. Yo he usado varios. He hecho muchos delgamis con estos y me han funcionado muy bien. De hecho, me puede hacer los de Japón, pero no descarto estos porque tengo varios y me encanta hacerlos. Los que me han preguntado por el papel arcoiris, el papel arcoiris que viene por pliegos. Este papel funciona muy bien. Yo utilizo también para hacer origami. Lo bueno es que es casi del mismo grosor como el del books de origami. Y es barato y te viene como que bastante, entonces te dura. Por eso, si hacen en papeles gruesos, les recomiendo que el origami sea más grande. Y si consiguen un papel delgado, pues pueden hacer origamis más chiquitos. Otra opción que yo uso bastante, que es la del sándwich de papel cera. Esto te genera un papel, que es como un sándwich que tendría una capa de papel de seda, goma, papel aluminio, goma y papel seda. Este papel es súper bueno si quieres hacer que tu origami te dure un montón de tiempo. Porque el aluminio le da toda la forma y hace que la consistencia sea muy buena. Yo he hecho muchos origamis con este tipo de papel y me funciona bien. Además que los puedo hacer del color que yo quiera y del tamaño que yo quiera. Por ejemplo, este perrito de origami, este Doberman, lo he hecho con ese papel de aluminio y lo del seda. Y hasta ahora, lo tengo hace años y está súper bien. Se mantiene genial. No sé si puedes ver los detalles, se ve súper bien. Y el papel es el que le ha dado todo esto. También podemos usar papel impreso. Nuestro papel bond que lo hemos impreso también funciona súper bien. Este, por el cambio, lo he hecho con papel bond. Y a pesar de que lo he hecho con papel bond y tiene un montón de dobleces, pues ha salido muy bien. Antes de armarlo, pinté el papel y esperé que se seque. Este origami lo hice con el papel que viene en los books de origami, los que venden aquí. Y como ven, queda bien. He hecho un origami chiquito. Y lo bueno es que no tenía tantos dobleces. Entonces ha salido bastante bien. Pero si ven, el papel es bastante grueso. Y no sé si pueden ver la diferencia con este burrito que es hecho de papel japonés. Que tiene muchísimos más dobleces. Y aún así sigue quedando bien. Este Batman fue hecho con papel japonés también. Que funciona muy bien. Y lo bueno de que tenga dos colores es que podemos hacer este tipo de figuras. Este número lo hice con el papel arcoiris, que es el que podemos comprar por pliegos. Y también queda muy bien. Como les digo, si no tiene tantos dobleces, podemos usar esos papeles. Esta barra de chocolate la hice con el papel que viene en los books de origami. Y queda muy bien en realidad. O sea, como pueden ver, podemos hacer un montón de origami con distintos tipos de papeles. Podemos decir, usar hasta papel periódico en algunos que no son con muchos dobleces. O papeles de revista que también funcionan. Lo único que yo recomiendo es que nunca usen papel lustre. El papel lustre es muy malo para hacer origami. Es ese papel que viene en blanco con otro color y que lo venden por pliegos. Es muy malo porque no tiene consistencia. El papel es súper largo y ni bien dobla se despinta. Creo que es el peor papel para hacer origami. Ahora les voy a enseñar algunos tips para plegar origami. Les voy a explicar cómo entender mejor las diagramaciones de los origamis. No sé si muchas veces han visto en los PDFs que vienen un montón de líneas donde te indican cómo se tienen que doblar los origamis. Muchas veces te vienen una línea segmentada. Y esa línea significa doblar en valle. ¿Y qué es eso? Simplemente lo vamos a doblar de esta manera. Así. Hacemos el doblez así. Para entenderlo mejor, significa como que la línea que se ha doblado se queda abajo. Porque la otra línea, la que es una línea, un punto, una línea, un punto, significa que la vamos a doblar así. O sea, la otra se queda arriba. Quizás la mitad es un poco confuso. Ustedes dirán que es simplemente una línea y no se entiende. Pero cuando les vienen varias líneas, nos damos cuenta de que sí hay una diferencia y que eso ayuda muchísimo. Vamos a suponer de que acá nos toca la línea segmentada y de que aquí está la línea con los puntitos. Eso significa de que primero lo vamos a doblar así y de que la línea con los puntitos va a venir así. Entonces, aquí podemos ver que esto sí. Estos doblecen, hacen bastante la diferencia, porque sabes que el que está abajo es la línea segmentada y el que está arriba es la línea con los puntitos. Otro ejemplo sería que si aquí a mí me viene una línea con puntitos, segmentada con puntitos, yo esto se va a quedar arriba. Entonces, esto lo voy a tener que doblar así. Y siempre esto va a estar arriba. En el caso de que me venga aquí las líneas segmentadas, que esto esté así y que me vea... Esto esté así. Esto es así y que a mí me venga esto segmentado. Esto tiene que... Esta línea acá tiene que darse abajo. Entonces, voy a tener que doblarlo de esta manera. Y como ven, esta línea se queda adentro. Esto se entiende más cuando te vienen muchos dobleces, porque ahí vas a saber qué línea va sobre cuál. Para yo hacer este tipo de doblez, se deben dar cuenta de que las líneas superiores son con puntitos. Son línea, punto, línea, punto. Y las líneas que se meten, como estas de aquí, son las segmentadas. Entonces, por eso es que yo al final hago esto. Y tengo esta figura. La otra figura que también te puede tocar es que aquí te parezca una flechita negra o completamente sombreada. Y eso significa que toda esta figura se va a tener que hundir, se va a tener que meter dentro del origami. Por eso seguramente acá te va a venir marcado línea, punto, línea. Y tú vas a tener que desarmar un poco. Así. ¿Ven? Todo está adentro. Eso significa la línea negra llenita. Y ahí hay otros tipos de líneas que es una como que da una vuelta o con una curva. Eso significa que vas a llevar una de las puntas o las dos, dependiendo de lo que te indiquen, para atrás. Espero que les haya gustado mucho el video. Coméntenme si quieren que siga haciendo este tipo de videos y qué tipo de tips, manualidades o preguntas quisieran que responda. Y nada, suscríbanse al canal y síganme en Instagram para que vean todas las líneas diarias que estoy haciendo para el reto de los 365 días de líneas. ¡Chau!